Nuevamente te volví a encontrar Me dio gusto pero me puse a llorar Porque tú te pasaste de frente Me ignoraste tu bello mala suerte Tu dolor no me pude aguantar Sé que tenías tu alma de acero Que tu corazón no fue sincero Pero nunca te pude olvidar Tú te fuiste por otro sendero Das caricias y tu amor sincero Al que en un tiempo fue mi rival El destino nos mandó por caminos diferentes Pero ni así pudo borrar lo que mi corazón por ti siente Y hoy quiero que sepas por esta canción Que tú siempre fuiste mi más grande ilusión La nostalgia ha llegado a mi mente Tu recuerdo se ha hecho presente Otra vez que te miré pasar Como extrañé aquellas caricias En el parque o aquella placita Donde juntos solíamos pasear Sé que tenías tu alma de acero 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 Sé que tu corazón no fue sincero Pero nunca te pude olvidar Tú te fuiste por otro sendero Das caricias y tu amor sincero Al que en un tiempo fue mi rival